Blasco Bazán, Mauricio Málaga y César Pinillos fueron los escritores liberteños que disfrutaron de un coloquio con decenas de escolares de Trujillo, como anticipo al Día Internacional de Libro y Derecho de Autor. Los estudiantes se mostraron entusiasmados y pidieron consejos a los maestros de la pluma para conservar el hábito de la lectura. Lo que hace falta es que los padres de familia en casa lean un poco, los profesores incentiven al alumno en el plantel a que cultiven la lectura y de esa manera entre padre, familia, profesor y alumno estamos seguros que vamos a erradicar la ignorancia y vamos a descubrir las grandes betas de lo que significa leer prodigiosamente. El escritor Mauricio Málaga consideró que el libro de papel y los ciberlibros coexistirán en el futuro. Recomendó a los niños leer cuentos de Julio Ramón Ribeiro y valoró el alivio que genera en el alma comparar las penas personales con las grandes tragedias humanas que narran libros tan conmovedores como Los Miserables de Víctor Hugo. La literatura te posee, yo soy administrador de empresas y terminé mi carrera y me fui de mi casa, fui de Trujillo, me fui a Chile. Estuve viajando siete años hasta que lejos de la ciudad yo sentí que quería ser escritor. Mi mamá, tú sabes, yo estoy en la Universidad del Norte, entonces cinco años de una universidad privada y todo lo demás, casi se desmaya, ¿no? Pero le dije yo quiero ser escritor, o sea, yo ya soy un hombre grande, entonces yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer y perseguir mis sueños, ¿no? Y ahora soy escritor. Esta obra tiene tres mil ejemplares vendidos. Romper con la idea de aburrimiento, que para algunos representa la lectura, es otra de las estrategias para que los niños se acostumbren y disfruten de esta actividad. De alguna manera, para incentivar a la lectura, tienen que traerles temas novedosos, que los incentiven, que los hagan disfrutar y soñar, ¿no? Mis libros son casi cinematográficos, llenos de elementos que hacen que la imaginación pueda fluir más, sobre todo casi su idioma o sus elementos, ¿no? La tecnología, lo que ellos están viviendo. Tenga en cuenta el siguiente mensaje. Orrego, por ejemplo, decía, hombre que lee es hombre feliz. Entonces, en ese sentido, el hombre que lee va a ser un hombre que redescubra y descubra tantas cosas que tiene el mundo escondido.